de una de las seis organizaciones de transporte que existen en Oaxaca, Miguel Ángel Medina, señaló que aun cuando no se han incrementado de forma generalizada las tarifas de este transporte público y las principales rutas mantienen la de siete pesos, principalmente en la capital, no pueden absorber más tiempo el aumento al diésel o a la gasolina en el caso de los taxis. Dijo que desde el momento en el que subieron los precios, pues ellos ya están perdiendo y peor aún, dice que en cinco días de lo que lleva este aumento su pasaje ya disminuyó en un 50%. El 30% ellos observan que es de estudiantes que no están subiéndose ya los camiones por el posible incremento y bueno, pues desde ahora dicen que desconocen al secretario de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López, luego de que amenazó con sancionar a los transportistas que subieran las tarifas. Dice que bueno, no los ha mandado llamar, que no los ha convocado y que ahora solo los amenaza y por tanto pues que como lo desconocen ahora tendrá que ser el propio gobernador quien los convoque a una posible reunión y ya ahorita incluso dice que están en pláticas bastante avanzadas con otras tanto cámaras empresariales como incluso con el magisterio, porque ellos también anunciaron movilizaciones. Entonces bueno, pues estamos en la espera de cuáles son los resultados. Ellos dicen que a partir de la semana que entra podría haber este paro de labores y al mismo tiempo en este momento continúan en una reunión privada y de manera urgente los empresarios gasolineros. Ellos ayer ya tarde bloquearon las instalaciones de Pemex en Santa María del Tule, muy cerca de la capital, pero en esta ocasión hoy se reúnen después del bloqueo con una audiencia que solicitaron ante el desabasto que prevalece en el estado en la mayoría de las 226 estaciones de gasolina. Aseguran que no hay suficiente y que es cuestión también de días que el suministro de este combustible termine, por lo que se vendría un gran problema para Oaxaca porque tampoco tendrían como surtir a los autos particulares la gasolina. De manera que estas son las situaciones que se presentan hasta el momento porque además continuaron los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec, también en la capital, afuera del sistema de administración tributaria, el SAT. Ahora ya se suman al PRD y al PT el Partido Unidad Popular, que es un partido local, así como algunas organizaciones indígenas. Y el problema con el bloqueo en las carreteras del Istmo de Tehuantepec es que de ahí parten las pipas de la refinería de Salina Cruz que distribuyen la gasolina, Eduardo. Y entonces, bueno, pues es ahora otro pretexto para no surtir de gasolina a las demás estaciones de servicio. Y bueno, pues así el panorama en Oaxaca, Eduardo. Difícil, duro, se prevé. Inclusive el día de hoy estaba leyendo información con respecto al aeropuerto de Oaxaca, en Oaxaca, donde están previendo que en la próxima semana, si no les llega la turbosina, podrían quedar varadas las aeronaves. ¿Qué tienes al respecto, Gisela? Sí, se están... Mira, pues ahorita ya el gobierno del estado creo que ya lo está tomando un poco más en serio. Están haciéndose reuniones multilaterales al mismo tiempo en varios lugares, entre otros, con los transportistas aéreos, con estos gasolineros y con lo que está pidiendo también el transporte público ante la inseguridad. Y por otra parte, las empresas, los centros comerciales ya están cerrando parte de las entradas. Ya ves que regularmente estos almacenes tienen varias entradas muy grandes, puertas, y ahora ya las redujeron a lo mínimo y atrás de estas pusieron especies de barricadas con lo que tienen a la mano, madera o lo que tienen de cajas, en posibilidad de que hubiera cualquier acto vandálico, y la Secretaría de Seguridad Pública del estado acaba de también sacar un comunicado donde advierte que no se permitirán actos vandálicos y que están reforzándose toda la seguridad afuera de los centros comerciales y de las gasolinerías. Entonces, pues mira, están tomándose previsiones de varios frentes, pero pues en el caso del aeropuerto siempre ha sido el que uno de los principales puntos donde todo mundo bloquea, protesta, y con esto que te comento de que no hay suficiente gasolina, que están los bloqueos y que no permiten la salida de las pipas para distribuirlo, pues vuelve un caldo de cultivo muy grave. Gisela, pareciera que la sociedad civil está sola. El gobierno simplemente no está cumpliendo con su labor de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos. En concreto, Alejandro Murat ha determinado algunas acciones, ¿va a sacar a la fuerza pública para inhibir estos actos de vandalismo? No lo ha dicho directamente, solamente la Secretaría de Seguridad Pública hace apenas dos horas acaba de sacar este comunicado donde advierte que no permitirá actos vandálicos, pero ellos mismos en el comunicado señalan que a partir de hoy. Entonces, no se le ha visto al gobernador dar un pronunciamiento enérgico por lo que pueda suceder, pero además, pues estamos viendo que están los sectores, los involucrados o los perjudicados, pues a su propio albedrío, tanto los transportistas, por un lado, la ciudadanía totalmente a la espera de lo que pueda pasar, y por el otro, bueno, pues estas organizaciones que ante el vacío están tomando la batuta de lo que pueden ser las movilizaciones que ya desde ahora están afectando a todos. Sin lugar a dudas, pues vamos a estar al pendiente de lo que sucede en Oaxaca, si nos los permite Esquicela Ramírez, compañera y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Muchas gracias. De todo gusto, Eduardo. Muy buenas tardes. Mire, sin lugar a dudas, la impunidad, el hecho de que no se actúe con, no con mano dura, sino con apego al derecho en contra de quienes están cometiendo esos desmanes, aquellos que están cometiendo actos delincuenciales, lo único que está propiciando es que más y más gente se sume precisamente a este tipo de delincuencia pudiera desbordarse. Ojalá que la autoridad asuma su responsabilidad y establezca, por un lado, el Estado de Derecho y por el otro, que persiga a todos estos delincuentes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.